Para mí esta sección del lente crítico, que no, donde el lente no es tan crítico, siempre aprendo cosas nuevas todos los días, entonces lo que menos esperaba encontrar en Cali era un conjunto de músicos caleños que se especializan en la música cubana y que además de eso andan por todas las Américas, a veces en vehículos, a veces a pie, a veces caminando, son los hermanos Durán, entonces es interesante, acá tengo algunos de sus discos, los hermanos Durán y entonces que no muera el son y yo tuve el privilegio de estar en el lugar de Santiago en Cuba donde nació el son justamente. Porque, ahora sí, cuando yo llego a mi casa, ella me misma y me abraza, oye papito me dice, que quieres comer de papa hoy, para empezártelo a hacer, oye con el mundo no, yo quiero que tú me hagas, eso platico sabroso, como tú sabes... Pablo y James, y en todo caso, bienvenidos a nuestro programa, y entonces yo sé que ustedes ya son, ya tienen mucha experiencia, cuéntenme, ¿cómo es la música de ustedes? Ustedes han estado por todas las Américas, ¿cuál es la filosofía detrás de la música de ustedes? Bueno, ¿cómo está, François? Gracias por invitarnos a tu programa. La verdad que lo que nos inspira a nosotros es más que todo viajar, ¿no? Y hacerlo a través de la música, poder hacerlo a través de interpretar instrumentos. Vea, fíjese, fíjese, es así, vea, hasta acento levemente venezolano-cubano, ¿no? Tal vez parece un poco, sí, porque tenemos muchos, muchos amigos de nosotros, un cubano, músicos de muy buena talla internacional, que nos han asesorado mucho y nos han impregnado de esa música cubana, de ese sabor que ellos tienen, y mezclado con el sabor caleño, claro que... Ustedes saben que aquí hay toda una colonia, entonces yo creo que ustedes, regresando a casa, también encuentran que aquí en Cali hay una pequeña Cuba, ¿no es cierto? Claro, precisamente por eso tiene como título Que no muera el son, el CD, ya que crecimos en esta colonia pues salsera, en Cali ha adoptado esa hermosa cultura salsera y nosotros crecimos con eso y quisimos que por toda Latinoamérica, con nuestro estilo de vida que es viajar, poder dejar esa semilla musical de este género tan hermoso pues que nos pone a festejar bien sabroso. Ahora están con estos CDs porque la idea es también hacer un viaje casi de promoción de gitanos por el Ecuador, seguramente después al Perú, llegar a Chile, bueno, mejor dicho, me parece magnífico. François, eso más o menos es la filosofía de nosotros que somos hermanos, que nos criamos juntos y tenemos mucho en común en ese sentido, que tenemos las metas muy claras y nos unió la música pues. Y hace ocho años más o menos arrancó la aventura, estuvimos cuatro años en Argentina, yo estuve cuatro años, él llegó allá, después dos años recorriendo Argentina con este mismo medio, vendiendo nuestros discos, promocionándonos individualmente, pero a la vez conociendo culturas, capacitándonos también en cada lugar. Y ahí nos fuimos, yo me fui dos años a Brasil, después con la misma tónica estudiar percusión. La idea de los hermanos Durán es fusionar ese son tradicional, esa salsa, con tambores africanos, con esa raíz que se ve mucho en Brasil. Además, usted en algún momento se convirtió de guitarra clásica a la guitarra de la música tradicional y la música popular, ¿no es cierto? Exacto, sí, tuvimos la fortuna de poder estudiar aquí en Bellas Artes, hacía un curso también en la universidad, todo eso, y nos picó la por viajar y al viajar nos dimos cuenta de este género. Conocí este hermoso instrumento que es el Tres Cubano y bueno, pues me enamoré totalmente de él, fusionó mucho con... Pero yo creo que también es cierto, si yo que soy fotógrafo sé que se dice siempre que una fotografía vale más que mil palabras, yo creo que también una nota musical o varias notas musicales valen... cada nota musical vale por varias palabras. Exacto. Que si yo tengo el micrófono, porque usted no puede tocar y al mismo tiempo tiene el micrófono, entonces quisiéramos escuchar un poquito para que los televidentes escuchen un poco de... son cubano, pero con sabor caleño. Tiene mi son, un bamboleo, de una manera sin par, tiene mi son, un bamboleo, de una manera sin par. Cuando me pongo a cantar, cuando me pongo a cantar, cuando me pongo a cantar, no lo dicen a la vez. Que ruñidera mamá, que ruñidera, que ruñidera, que ruñidera, mamá, que ruñidera. Cuando me pongo a cantar, cuando me pongo a cantar, no lo dicen a la vez. Que ruñidera mamá, que ruñidera, 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 que ruñidera, mamá, que ruñidera. Rúñeme mamá, rúñeme mamá, rúñeme mamá, rúñeme mamá, y cosita buena. Rúñeme mamá, ven pa' que gozer, rúñeme mamá, con este son. Rúñeme mamá, qué locura, rúñeme mamá, y si no lo escuchas, rúñeme mamá, ya tú te quedas, rúñeme mamá, y con este sufrir, rúñeme mamá, yo me voy. Nos llaman locura, queridos de esa marriada, que con el pueblo consiguen todo lo que les da gana. Oye, los hermanos Durán aquí en Cali disfrutando, que no muera el son, nunca. Bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias por la invitación.